Y esta es la nueva moto creada por el equipo Motos Puden de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Bilbao. Tiene 250 centímetros cúbicos de potencia, 37,3 caballos y 95 kilos de peso. Con ella competirán este fin de semana en el circuito aragonés de Alcañiz con una treintena de universidades internacionales. El objetivo es mejorar el quinto puesto alcanzado en 2012 en esta competición bienal.